Música Estamos en el año de nuestro señor de 1476 Dos reinas luchan por el trono de Castilla Uno, una llamada Isabel, que se ha casado con el príncipe El reino de Aragón, llamado Fernando Y la otra, Juana, a quien las malas lenguas llaman la Beltraneja Por considerarla bastarda Se ha casado con el rey de Portugal, Alfonso V Viena es fiel al marqués de Viena Que apoya a Juana y por eso está asediada por las fuerzas de Isabel Pero no todos están de acuerdo con el marqués de Viena Y por ello, Pedro Pacheco, alcalde del Castillo y pariente del marqués Decide apresar a todos los rebeldes que están en la ciudad Cristóbal de Mellina, sal Aquí estoy Aquí estás, traidor No te resistas, Cristóbal Sabes que será mejor ¿Qué es, hermano? Cobarde Sois un cobarde, no es traición Si se defiende a Castilla Pues tú ya no Y su reina Pues un loco y un necio ¿De verdad creeríais que podíais ir en contra del marqués? ¿Pas qué necio sois? Necio Yo necio Y vos sois un mal dirigente, un cobarde Me debéis un duelo No, amor, no tengo nada Me lo debéis ¡Me lo debéis! Siquiera sois nobles Por mi hermano y por la vuestra Yo no tuve nada que ver con eso ¿Nada? Al mar de cobarde De bien ¿Soy mentiroso? Mal nacido y mal parido Ella murió entre vuestros brazos ¡Me gancio! Yo no tuve nada que ver con aquello ¿Lo sabéis? Demostrarlo Que sea Dios que lo demuestre Tener la lengua demasiado afilada, Cristóbal Y vosotros la espada es muy poco Tener una espada ¡Que le dais una espada! ¡Másadlo! Tú y yo, Cristóbal, luchamos juntos Cuando el tío de Boatil, llamado el Zagal Atacó las tierras del Marquesano Luchamos codo contra codo Contra aquellos sarracenos Defendimos la frontera Fue un honor Luchar a tu lado Será un honor Alevatarte la vida Luchamos juntos, es verdad Luchamos en buenos tiempos Con una causa justa Y mirad en lo que os habéis convertido Solo servís a los intereses De una reina Que solo quiere empobrecer al pueblo de Villena Y a todas sus gentes Y luchad Sabéis que no es por política ¿Sabéis que se casó con un rey de Aragón? ¿Cuántos años ha estado Villena Luchando contra Aragón? ¿Cuántos? Hasta que la reina Cometió el error De poneros a vuestro servicio Mi honor, Cristóbal ¿Se acuerda a aquella maniobra? Venga Por el amor Que sentíos por vuestra hermana Te voy a perdonar la vida, Cristóbal ¡Cogedlo! Vos me perdonáis la vida Pero yo Yo no perdonaré la vuestra ¿Y qué pensáis hacer? ¿Qué chaval? Decidme Perdonad Pero ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Catro! ¡Y mis hombres! ¡Cinco! ¡Villena! ¡A por ellos! ¡A calle! ¡A la calle! ¡Fuera! 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 les protegerían pero mientras esto ocurriría algo terrible en las calles de Villena Cristóbal Cristóbal ha sucedido algo terrible los cristianos viejos han asesinado a los cristianos nuevos ¿qué dicen? ¿qué están diciendo? ¿qué locura es esa? vamos a verlo ¿qué hemos hecho? ¿qué hemos hecho? quiero el nombre y apellido de todos los que han participado por mi fe y por mi honor que esto lo sabrá la reina ya veremos si ella es capaz de perdonarlos nosotros desde luego no el dolor el dolor estaba en la ciudad de Villena pues en un arrabato de ira los cristianos viejos de Villena habían asesinado a los cristianos nuevos los cristianos viejos han matado a los cristianos nuevos mientras tanto Pedro Pacheco Pedro Pacheco había visto desde el castillo el horror que había acontecido en las calles y a ver que no tenía ningún apoyo por parte de su pariente el marqués de Villena decide rendirse ante las fuerzas de Isabel que esperan fuera de los muros de Villena esta sería la última vez que Cristóbal y Pedro se encontrarían esto es lo que querías Cristóbal esto es lo que querías conseguir esta es tu rebelión esta es tu nueva reina esto esta 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 es vuestra locura nos habéis engañado nos habéis incitado a los unos contra los otros y ahí tenéis vuestro premio recogedlo recogemos los premios en mis manos Cristóbal están limpias de sangre no hay vos que es puro de Villena el que tiene las manos manchadas de sangre no hace falta que seáis vos el que os hayáis manchado las manos les engañasteis les manipulasteis Pedro Pacheco esto es un deshonor esto es haber dejado a la gente en manos de asesinos esto Pedro Pacheco esto no tiene perdón es más pediría a la reina que nadie que se apellide Pacheco jamás de ahora en el ante pueda pisar los muros de esta vida jajajaja no lo he dicho en serio ¿verdad? nosotros ahorita nos cuentan el pecado que habéis cometido han chocado los muros de los ciudadanos de Villena que hicieron nuevos de judíos y moriscos conversos. Dime, ¿qué le vas a hacer a tu reina? ¿Vas a pedir que perdonen esa mamá? ¿Cree? ¡Eso haré! Y además le pediré que nadie que tenga sangre morista o judía viva en Villena. ¡Eso haré! Y cree que se ve Pacheco también. ¡Por mi honor! ¡Eso haré! Esto va. No lo hago subir a con el sido en circunstancias mejores. Tengo algo para vos. Ya que me habéis derrotado vos y no a las fuerzas de Isabel le entrego mis manos. Hay una cosa más, Cristóbal. ¡Hombre! ¡Abandonamos Villena! Hay una cosa más, Cristóbal. Es una lengua afirada. Me dice el don de la palabra. Pero dejadme cautiva de comar. ¡Adiós! No lo vais a engañar. Y vos, y yo, y los de Villena hablemos de vernos en el infierno muy pronto. Que tengáis suerte, Cristóbal. Y espero que esa espada no tendréis utilizada con vuestra reina. ¡Adiós, Villena! ¡Pacheco! ¡Se va! ¿Y vuestra salva? Cristóbal, ¿qué será de vuestra salva? ¿Me temo? La respuesta se pregunta sola la tiene el Santo Padre. Ahí hemos leído Roma. Lo ponemos en sus manos en la de Dios. Y hasta Roma fueron los de Villena a que el Papa les dijera qué podían hacer por la salvación de sus almas. Y el sabio Papa les dijo que a partir de ahora la Iglesia de Santa María, cada vez que el Cuerpo de Cristo se consagré, no tocarán las campanas tres veces, sino cinco. Para así recordar, no solo los que vivieron, pero sí recordar los que murieron. Y así sus almas podrían descansar en paz. Y de esta manera fue, como en la ciudad de Villena, cinco campanadas consiguieron convertir a Isabel en la reina más grande de su tiempo. Gracias a todos por venir. Un aplauso para nuestros cristianos, no los vamos a decir nada. Bueno, ya solo me quiero agradecer a todos los que han venido. No han podido ver la leyenda de las cinco campanadas, no, es una leyenda un poco cruel. Y aunque no se la crean, esto es una ficción, pero está basada en hechos reales. Para que se hagan venido, a Isabel se le da una carta con los notos venidos de todos los que participaron en la matanza. Isabel los perdonó todos. También les concedió que nadie apellido Pacheco estuviera en Villena y que nadie que tuviera sangre de morisco judío estuviera en Villena. Lo último no es verdad porque sí que hubiera morisco judío después, pero se lo concedió. Entonces ya solo me queda agradecer a todos los que han venido. Gracias a nuestros amigos, los cristianos nuevos, que se han sacrificado. Gracias a nuestros amigos, los recreadores, que siempre están dispuestos a traer algo de historia. Los que pueden ver todas las interventarias históricas son auténticos museos, vivientes y cada vez que pueden pregúntele algo. Así que muchas gracias a los cadastros, a Cristian, a los caballeros de Alba Sí, a nuestro querido Lucio que se ha ido corriendo, que tiene la chucha. Hola, ¿sabes? Bueno, Lucio, un amigo Cristóbal. Un abrazo, Cristóbal. Un abrazo, que ya nos conocemos, nos conocemos ya muchos años y aunque no se lo crean, la mitad de quién estaba intentado. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Ya los Lucio, ahora con la exhibición de clima, la broma se debía. Gracias para todos.